¿Qué tal amigos? La historia continúa, aquí nos encontramos con Eliseo Fernández, bien conocido como La Garcita, aquí con Santos Tun, en esta serie de videos que vamos a llevar aquí para toda la banda correlona, para toda la banda de antaño que gusta saber de todas las personalidades, de todos los corredores que han sido parte de la historia en nuestro Cancún. Santos, gracias por la entrevista, ¿qué onda? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues estamos trabajando para la carrera de 5 kilómetros, 17 de noviembre, la historia continúa, continúa aquí con el buen Eliseo Fernández, la famosa Garcita, es en honor precisamente a ustedes, 5 kilómetros, pues es muy importante que lo agendes para el 17 de noviembre, para la foto de recuerdo de todos los pioneros maratonistas, de todos los que iniciaron en Cancún, para la foto de recuerdo, lo ideal sería que ese día nos reunamos todos, y no solo los corredores, sino también los de ahora, aquí el famoso corredores, número uno de Cancún, ¿cómo se llama este? ¿se llama su nombre? Este, Robán, Robán, ya la hablé Robán, ya la hablé, le dije que va a hacer una carrera muy buena, competitiva y todo, al igual el pupilo de nuestro buen amigo, este, de Julio también, de Julio, y no solo, todo, eso es una carrera para todo el mundo, 5 kilómetros, va a ser rapidito, entonces, premios en efectivo, y digo, queremos que sea una buena carrera, yo le agradezco, antes que nada, a todos los equipos de Cancún, que nos están apoyando, le agradezco en especial a Fabio Tulín, gran amigo que, pues, estén dispuestos a apoyar, a Candy Núñez, que ella es una de las primeras maratonistas, que incluso es nuestra patrocinadora, y está también en el comité, sí, doña Rosita Dávila, a todos los que hemos sido entrevistando y todo, entonces, vamos a echarle los kilos, para que sea una fiesta, ese día, festejando en honor a ustedes, precisamente, ¿no? Y es algo muy admirable, ¿por qué? Porque, híjole, yo tuve la oportunidad de ver los inicios, no me considero pionero, y conocerlos a Bomba, Guanzada, Chamaquito, a todos, y hoy, sí, es algo admirable para mí, entonces, hay que darle, ¿no? Adelante. Adelante. Así como dice Santos, pues, esto, esa serie de videos, esto es en honor a los grandes, a los grandes iniciadores de Cancún, pero más que nada, para empezar a darle fuelle a esa carrera de la historia continua, que van a ser 5 kilómetros, que nos la vamos a pasar de rechupete, se están buscando patrocinios, se están buscando muy buenos premios, y que se quede como algo muy, muy padre. Y pues, ya que estamos con la Garcita, Garcita, nos vemos, hace muchos años que nos conocemos, estamos ahí contigo en la pista, cuéntanos de los inicios aquí, en el atletismo, cuando tú andabas ahí, duro, duro, perrón, perrón. Perrón, perrón. Pues ahí, este, estamos dando, pues estamos dando de duro ahí, en las carreras, ¿no? Con Bomba, Pedro Cadena, este, y pues hacernos los tiempos buenos, ¿no? ¿Qué años? En los años, pues, 90, 80, entonces, y, este, y sí, pues nos agarramos con corredores también, ¿no? Y, pues, siempre íbamos ahí con primer lugar, Pedro, segundo lugar, tercero, alguno de Jalapa, igual, por dos minutos nos dejábamos todos, en el Hotel Cherac nos fue el primero. Ah, mal. Ahí, y, este, y después, este, y seguía otra vez la carrera aquí, de, que hacían aquí en el Palacio también, de... ¿El Palacio Municipal? Municipal, y, ajá, y, pues, igual, pues en medio de maratón igual, lo gané una hora quince igual también, esa vez, esa vez, también igual lo gané una vez, en el 82, pues, en el 82, igual, lo gané esa vez. ¿Alguna anécdota que recuerdes de alguna carrera, algo padre, algo que al día de hoy digas, hijo de, me quedo con este recuerdo? Pues, pues, fue buena, fue buena en Chitumal, la carrera de Chitumal de 21 kilómetros, fue un puro malecón, un traje a buen precio, y, pues, llegamos todos, y, pues, salimos en buen ritmo, y, y, iba, ibanos dos de Cancún, iba Pedro Cadena, digo, iba al Bomba, y Pedro Cadena, no, en Chitumal, esa vez, no, fue Bomba yo, y, y otra persona, pero no sé quién es, no me recuerdo quién es, pero, sí, esa vez, Isidro Carrillo iba punteando, y, y, íbamos ahí, uno, uno, tres, 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 iba el primer, Isidro, y, Bomba, y yo, íbamos tendidos ahí, y, y, buen tiempo, punteando, y, pues, fueron puro malecón, puro malecón, y, este, tuvo bueno el recorrido, y, buen tiempo, igual, no, lo hicimos en, pues, yo, Bomba lo hizo en 21, yo en 22, y el otro Carrillo lo hizo en menos, porque, sí, nos dejó un poquito atrás, como tres minutos, y, y, sí, es un recuerdo buenito esa carrera, estuvo buena la carrera esa, muy buena. Había muy buenos moles, el de antaño, y todos, me dicen que todo, todo lo que era Meria, todo lo que era Campeche, bajaban, bajaban, bajaban corredores muy buenos. Y, también, la del Golfo, ahí, ahí la ganó Pedro Cadena, ahí, sí, la ganó en Campeche, y estuvo muy fuerte, porque, sí, sí, trabajó bien el Pedro Cadena en esa carrera. Pues, yo llegué, ya, pues, yo, yo, Nisando, también, yo estaba, igual, pues, llegué, como, en un octavo lugar, y, él, sí, se la llevó. Y, pues, yo no lo conocía, pues, ahí no conocimos en la carrera, pero, sí, estuvo buena la carrera esa, y, trajeron de México, de todos lados, de, 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 de los que llegaron de allá, de Jalapa, México, del Ejército, también, llegaron, y, estaban fuerte, también, y, pues, unos, dos, dos kelianos, pero, no, 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 se, se fueron para atrás, porque estaba fuerte el sol, ¿sabes? Y, pues, había, como, y se bajaron, se bajaron ahí, cuando le dio alcance Pedro, y salió adelante, y, bueno. Pues, así como lo dice Santos, yo, yo soy, partícipe, y soy de la idea de que, pues, aquí, públicamente, le mandemos un, un saludo al señor Pedro Cadena, y, pues, que le invitemos a una entrevista aquí para la historia, continúa. Ah, qué onda, Pedrito, ¿te vas a venir, o te vas a rajar? No, no es cierto, respetamos mucho, es un señorazo, pero, qué onda, que nos ponga fecha, ya va a dar la invitación de una vez, formal, formal. Sí, sí, nos vamos hasta Playa del Carmen, de ahí brincamos a Tulumana, localizando a Cuba, que iba igual. Ah, si se fuera difícil, nos vamos a, vamos, vamos para allá nosotros, no hay ningún problema. Bueno, yo estaba viendo los recortes del periódico, tus reconocimientos, realmente tienes todo una historia, y lo mismo que le dije yo a, a esta, de Atlantis, ¿no? Que tiene ahí sus reconocimientos y todo, pues, ahora que ahí está todo, está plasmado, ¿sí? Sí, recordar de volver a vivir, entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque, digo, o sea, nosotros sabíamos quiénes eran los buenos, ¿sí? Bomba, Pedro Cadena, y vi una foto donde tú estás compartiendo Podium, precisamente, con Pedro Cadena, ¿no estás tú en segundo lugar? Sí, de tercer lugar, uno, el poblano, el poblano, pues, entró en segundo, y ahí nos, ajá, un buen premio, porque nos dieron una, unos pases al hotel y todo ese, y todo bueno. Sí, yo tengo entendido, ¿no? Que cuando ustedes salían, salía un pelotón completo, y ahí se iban, ahí se iba el pelotón, en los punteros y todo, ¿no? Siempre, siempre salían adelante. Sí, siempre había alguien de nivel, los primeros 15, 20 eran de nivel, siempre. Sí, puro nivel, andrés, puro nivel, y iban al grupo, pero íbamos ahí, en el trote, rápido, y es cuando salían, pum, pum, salía él, salíamos yo, y salíamos, vámonos, ya fue a dar 100 kilómetros, pum, pú, gale. Ya las nos llevábamos. Ya las, ya, ya los últimos kilómetros, cuando las estaban a despegar. Despegar, ya. Ya estábamos. Que era, podía hacer bomba, podía hacer cadena. Primero cadenas de bomba, el chacón también, se idea también. Chacón, chacón, también era, también rápido, era muy, que se iba, se iba, y fue muy rápido el chacón, también, felicidades. Ay, el chavo, que también, era muy rápido. No, pues aquí tenemos a muchas personas que tenemos que invitar, tenemos que localizarlos, también hablando de Isidro, también tenemos que localizar los timbres también, el timbre, el timbre, también le mandamos un saludo al buen timbre, ahí anda, anda, anda por Isamal yo creo, ¿no? Por donde anda timbre. Si nos están viendo todos los carradores de esos tiempos, nos pueden hablar, muchos ya se retiraron por X motivo, pero subieron esas fechas, contáctenos, contáctenos, ahí en el Facebook, ya sea del señor o mío, ahí directamente, si queremos la entrevista, mi nombre es tal y tal, nos ponemos de acuerdo y hacemos la entrevista. Así es, así es, así es. ¿Algo más que tengas que agregar? Entonces, sigue lo demás, empecé mi territorio en los teatrones, el primer teatrón fue un teatrón, que yo no sabía nada, ¿no? Pero digo, voy a entrarle, ¿no? Y dice, pues métale. Estaba bomba, estaba timbre, estaban todas las palomillas, me animaron, ¿no? Pero yo en Veracruz ha sido, en la daba y en los ríos, ¿no? Y pum, pues me vendré al agua y me empezaron la gente, Igor, y pues empecé a darle, ¿no? Y pues me sacó de segundo lugar, le dije, bueno, ¿dónde estoy yo, no? Segundo lugar, madre, pues como le dicen, ¿no? Pero ahí empecé mi territorio, ahí empecé a ganar. Y este, yo le gané a Ochoa, aquí por, salimos de las perlas, ¿no? De las perlas, no, no, perdón, de Playa Langosta, salimos a Plaza Caracol, pero él me ganó, me sacó 40 minutos, pero yo lo alcancé corriendo, porque era más rápido corriendo. Y Ochoa, ya de allá para acá, ya venía rezagado, yo lo vi, yo lo sentí rápido, le empecé a dar jalones y lo alcancé. Ya cuando yo pasé, pues, dijo, ¿qué onda? Cueste, ¿no? ¿De dónde salió? Pues ya, pues, gané. Me entrevistaron igual ahí, me hicieron entrevistas, oye, va a ir a Punta del Trono de aquí a tres meses, me preparé a tres meses y luego gané otra vez. Lo volví a ganar y después gané y ya me entrevistaron otra vez. Dijo, oye, van a venir los menas de Mérida, pues también, le digo, también, nos esperamos. Y volví a ganar otra vez a Cuba, a todos, a la banda, le gané a todos y me decían, oye, ¿qué onda? Cuente, ya no lo podemos ganar, ¿no? Entonces, también estaba el argentino, él era mundialista ya, a él sí me ganó. Ahí sí vino, que sí trabajó bien y era muy rápido, lo hacían 31 los... ¿Eddie? Ajá, Eddie, el argentino. Mi respeto para él, saludos. Y este, y este, y fue él, él sí me ganó y sí me dio un tiro con él y digo, sí, sí, este sí trabaja bien, ¿no? Y se debió, salió en el agua rápido, trabajaba los tres trabajos al mismo tiempo. No, 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 profesor. Sí, los dos trabajos, lo trabajaba bien los tres trabajos y digo, no, no, este sí me respeto. Y sí, me dejó como un premio grito, ¿no? Y le digo, ah, no, no, no hay problema, ahí estamos, ahí estamos. Y así, y empezó todo mi recorrido y ahí empezaron más a entrevistar y empezó a ganar los retarrones. No sé qué se hizo el argentino, se desapareció, se fue. Y seguí ganando y es cuando ya me entrevistaron y dijeron, oye, pues tú vas a correr por Cancún. Felino Mena, en el periódico, ah, gané, sabés, otra carrera más. Cuando nos tomamos fotos, Melecio, Melecio, no sé quién estaba más, Bomba, Chacón. Todo el equipo, ¿no? Estaba ahí, los que corrieran antes. Pero yo no sé a dónde están ahora, yo por ahí están guardaditos. Pero pues sí, gané, sabés, y ya me entrevistaron, tú vas a hacer, de parte de seis meses te damos nada. Y me empecé a preparar con, con, con aleta y todo, en el mirador, para representar Cancún en 1995, ahí. ¿El mundial? El mundial, ajá, donde les dije que corrí esa vez. Y, 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 y sí, pues, llegué, pues, en 17 lugares llegué, de todos. Ajá. Y me entré bien, me ganaron bicicleta, todo. Qué buena, qué buena nota, la verdad. Ajá, y este, y de ahí ya empecé, me, pues, me dijeron, oye, pues, qué bueno, ¿no? Y te va a pagar, me pagó el gobierno, ¿no? Aquí en el municipio me pagó, Roxy, Roxy me dijo, te van a pagar todo, tú vas a correr y prepárate. Y me paré, me paré ahí en el mirador, contracorriente y, y sí, pues, la llevo 40 minutos en bicicleta, después jalando llantas y, pum, me paré bien y, sí. Estaba muy livianito porque me ponía pesas para nadar y estaba yo muy liviano y, 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 y punté con los atralianos, eran 20 atralianos. Yo me fui con ellos, puntiando nunca, me dejaron. Siempre salí y me dijo Roxy, y respeto, Barça, eres de los buenos porque tengo mis brazos muy largos y mis pies aparecen, y salí rápido, en que me pegaron patadas aquí los otros, me crucé por abajo y repasé a los punteros que iban ahí los, y salí punteando con los atralianos y, 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 y no, y me sentí bien, salí, bicicleta, pum, me ganaron bicicleta, claro, me ganaron, pero había bicicleta mejor que la mía, yo tenía bicicleta de 20 mil baros, ¿no? Y ahí, ahí, pero cuando yo llegué, me empecé a resolver, y reclusé a todos, y llegué a 17 lugares, repasé a todos, y ya llegué a 17, y, pues, me fui bien. Sí, para ver mundial, llegar a 17. A 17, hombre, no, excelente. Y estoy bien, y, pues, tú sabes, ya, y ahí fue la historia de nosotros, sí, y todo eso. Me gustaría que a todos, ¿verdad?, que a todos los chavos que les metan ganas, que salgan adelante, ¿verdad?, que hagan una beca para las niñas, para los niños que están jalando ahorita muy bien, ¿verdad?, que sigan, ¿verdad?, este, este, apoyándolos, ¿verdad?, que sigan apoyando a las muchachitas, a las niñas, que sigan, que les echen ganas, que les echen ganas, que los jalen, que les digan, mira, yo te voy a apoyar, hija, porque tú eres buena corredora, ¿verdad?, y así adelante, que les sigan apoyando, ojalá, y, que les sigan, ¿verdad?, este, apoyando a, a, a todos los juventos, las juventuritas que están, se los desean, que les echen ganas para que crezcan, ¿verdad?, para que representen a Cancún, como nosotros, que antes nos forzábamos, por, por ganar una carrera, ¿no?, y este, Héctor también, ¿no?, lo está, lo está haciendo, ¿no?, y él ha ganado muchas carreras también, y felicidades también, porque, mi respeto, y si, este, ha corrido, y hasta sigue, sigue corriendo, él, él sigue ganando, ¿no?, y yo lo he visto como trabaja, ¿no?, sus trabajos van bien, ¿ves?, y, este, y lo hace bien, ¿no?, y, y siempre lo ve en la pista, ¿verdad?, ahí está, este veo, pero, muy fuerte, y, la verdad, mi respeto, corre muy bien, y, adelante, ojalá, y, ¿verdad?, le sigan dando apoyo, para que siga avanzando en las carreras, es que lo que se quiere, que, que apoyen más, ¿no?, a las personas, tienen una beca, para que sigan, ellos, trabajando, ¿verdad?, y, a todos, pues, ¿verdad?, pues, así es, y, así fue mi recorrido, y, y, de seguida ando, y, brevemente, fue tu recorrido, pero fueron años, 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 desde los ochenta y tantos, sí, sí, de los ochenta y tantos, hasta, todos, 95, 80, así es, toda una historia, sí, toda una historia grande, que, pues, a veces, mucha gente no lo sabe, pero, digo, hasta que salieron ustedes, gracias, no, y eso, en verdad, muchas gente no lo saben, fíjate que, nosotros, a raíz de, de que estamos trabajando en esto, pues, nos hemos dado la oportunidad de conocer, yo, como, de Alandi, que yo no sabía que era, Alandi, sí, yo la veía normal y todo, pero yo no sabía que era una corredora de antaño, sí, y, eh, nos hemos visto en la pista, a lo mejor, hola, hola, sí, pues, tenemos que poder platicar, ¿no?, platicar, claro, y es toda una historia, y son cosas, a veces, uno no sabe, ¿no?, sí, qué padre, ¿no?, qué bonito, no cabe duda, que el deporte, nos une, así es, y bueno, pues, bueno, esta ha sido una pequeña entrevista, aquí con nuestro amigo, La Garza, aquí para la, para la serie de videos de La Historia Continúa, y, pues, bueno, ya, cerramos, cerramos la entrevista, por algo que quieras decir, pues, sí, pues, agradecerle a, a los que están sumando a este proyecto, ¿no?, y esta es una carrera, que es, de todos, los que quieran integrarse, todo, ¿no?, entonces, este, hay que darle ya, va pasando el tiempo, voy sintiendo más presión, hay que trabajar, y hay que meterle más, porque el tiempo no perdona, ¿no?, cuando nos cuente, ya está encima, es que no, entonces, este, bueno, agradezco a esta niña, Candy Núñez, que nos está apoyando, ojalá que podamos conseguir un buen lugar, para, para hacer la carrera, ya ves que, híjole, los corredores competitivos, pues, sí, ojalá que es un buen lugar, ¿no?, está bien ahí, nos va a echar la mano, yo sé, ojalá, y Rosy, ojalá a Dios que haga, sí, así es, sí, saludos, Rosy, también, saludos, Ariñaga, también, saludos, Ariñaga, sí, bueno, ahora sí podemos hablar de ellos, ya, ya pasó la vida, ya pasó, ya, ya, ya podemos hablar de todos ellos, pues, el Instituto de Deportes siempre ha apoyado, ¿no?, definitivamente, entonces, hay que agradecerle, incluso, a Ana Pati, que también, le han echado los kilos al Deportes aquí, en nuestro municipio, ha habido un gran avance, sí, desde que entró el director, ahí se me olvidó sus nombres, Luna, no, entonces, pues, hay que estar agradecido, entonces, no hay que echarle ganas, te esperamos, agéndalo, no me voy a asfaltar, porque te queremos para la foto de recuerdo, bueno, pues, entonces, nos despedimos, estamos aquí en esta, en esta senda de videos, de La Historia Continúa, quédense, chequen nuestros perfiles, para que vean todas las anteriores entrevistas que hemos tenido, si no pueden entrar directamente al canal de su servidor, que es Héctor Berista, pueden checar todos los videos, que ahí van a estar alojados, sin ningún problema, y recuerden que La Historia Continúa, y nos vemos en el próximo video, el honor a los grandes maratonistas de Andaño, así es, vámonos, gracias, Adiós. Adiós.